Ya me contó, Cris, que estáis juntos. Así que si regresaste con alguna otra intención, ya te puedes ir olvidando. ¿De qué tienes miedo? Mira, Laia, la verdad es que no eres tan importante. ¿Quién eres tan importante? Ya lo veremos. Laia, he vuelto por ti. ¿Crees que no sé qué se metió a tu cuarto? Tampoco confías en mí. Vete, por favor. Solo venía a decirte que hagas lo que hagas. No me vas a quitar a Cris. De revisar no mata gente. Te has venido a provocarme. Así que atenta a las consecuencias. Quiero proponerte que seas el jefe de camareros. Tú lo fijo todos los meses. Crisuel nunca me ha dado motivos para desconfiar de él. Ni siquiera sé dónde está. Seguro buscando a Chambita como fotógrafo. ¿Qué demonios haces acá? Responde. Yuli, Yuli, ¿por qué le ocultaste esto? ¿Qué entesanme, Cristóbal? ¿Aceptaste trabajar con ella? Le dije que lo pensaría. ¡Maldita! Te lo rompí. ¡Hasta el último pelo! ¿Por qué regresaste? Necesitamos que nos hagas un favorcito. Ya sabía. Aquí hay que matar. Para ayudarte, porque no quiero que tengas problemas con Juli. ¿Jimmy? ¿Jimmy? Se supone que él tenía que ir para convencer a Cristóbal de que renuncie. ¡Salud! Yo no digo nada y tú no dices nada. Let's go. ¡Gancha! ¡Gancha!